Fue de loco, este domingo fue explosivo y abrió el Xbox Showcase con Black Ops 6. Quedé loco y quiero verlo con ustedes. Vamos a meterle. Ahí vemos al presidente Butch. Mira, amigas, hermosa, gente. Mira para allá el Ray Tracing, el Ray Tracing de la humedad en el suelo. Wow, esa gráfica. Espectacular, gráficas violentas, la campaña de Black Ops siempre son para mí las mejores. En mi humildo opinión. De salto gráfico. Wow. Vamos a pasarla bien con este juego. Por supuesto, los zombies no se pueden quedar largas. No, 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 no.